El cantor Porque la vida misma es todo un canto Si se calla el cantor, muere espanto La esperanza, la luz y la alegría Si se calla el cantor Sé que eran sólo los humildes Corriones de los diarios Los obreros de puertos Sé felicidad Que nada de luchar Por su trabajo Ya de ser de la vida Si el que canta no le manda su voz en las tribunas Por el que sufre Por el 20% Por el que no hay ninguna razón de andar sin manta Si se calla el cantor Muere la rosa Muere la rosa Si el que canta De ver cantos en luz Sobre los campos Y un gran Siempre a los de abajo Que no calle el cantor Porque el silencio Como hacia paz, la maldad no oprime No saben, los cantores de agachadas No callaron jamás De frente al crimen Que se levanten mil banderas cuando el cantor se plante en su vida Que mil guitarras desarten en la noche Una inmortal canción al infinito Si se calla el cantor Calla la vida Que mil guitarras desarten en la noche Que mil guitarras desarten en la noche